Salí jodida la última vez que en alguien yo confié Me engañaste, me mentiste y yo nunca te fallé No me vuelves a engañar, no, yo no vuelvo a confiar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Que tú me querías, no me mientas por favor Si antes yo era un hijeputa ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Que tú me querías, no me mientas por favor Si antes yo era un hijeputa ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Arranca pa'l carajo, no te quiero más Dile a Cupido que si yo lo encuentro lo voy a matar Lo van a botar, de su trabajo ya lo van a echar Puede estar tirándole la flecha a quien no se merece ni pan Yo no fallé, tú lo sabes, fuiste tú el que hizo un par de maldades Por hijo de puta como tú que dicen que todas las mujeres somos iguales Tú no me conoces, no me señales Haz como si de mí tú no sabes Mejor coge tu rumbo que a mí por el mío me va muy bien y eso lo sabes Sí Sigue tu camino que sin ti me va mejor Que tú me querías, no me mientas por favor Si antes yo era un hijeputa ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Que tú me querías, no me mientas por favor Si antes yo era un hijeputa ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Eso no era más sincero Nah Peleábamos mucho y eso no era bueno Que siempre tenías un pero Y era que me lo pegaba primero Ya no te quiero ver, déjame en paz Borré tu número del celular Tampoco tu Miami me hace falta Si yo sé que le caía mal Tú puedes decir que ahora yo te hago falta Que ninguna lo sabe venir Búscate otra pendeja pa que también Como hasta un día te supo amar No niego que yo te pienso a veces Pero que existen muchas estupideces Búscate otra pa que te beses Ninguna esa cabrona a mi se parece Todo lo que tienes te lo mereces Por ser tan igual puta te lo mereces Mejor dejar esto aquí Porque sinceramente No me mereces Nah NANDY EY ¡Gracias!